Clase número 62 de Definite Articles. Los artículos definidos. ¿Qué es un artículo? Bien, el artículo es la palabra que acompaña al sustantivo, es decir, hago referencia a una persona, un animal o una cosa y siempre va delante de él. Es la palabra que funciona como un identificador del sustantivo, es decir, que indica si el sustantivo es conocido o no. Nos dice el género, si es masculino o si es femenino y nos indica el número del sustantivo, es decir, si es singular o es plural. Los artículos son el, la, los, las, un, una, unos, unas. Los artículos siempre van antes de los sustantivos, nuevamente antes de una persona, de un animal o de una cosa. Por ejemplo, cuando yo digo el carro, la casa, los libros, las monedas, un carro, una casa, un caro, una casa. Unos libros, unas monedas. Los artículos los vamos a clasificar en dos grupos. Empezamos con los artículos definidos, que son cuando especificamos un sustantivo. Cuando yo digo el carro, la casa, los carros, las casas, el niño, los niños, la niña y las niñas. En esta presentación vamos a estar hablando acerca de este tipo de artículo, de los definidos. Y en un futuro video vamos a ver los artículos indefinidos cuando no especificamos un sustantivo. Cuando uso las expresiones como un carro, una casa, unos carros, unas casas, un niño, unos niños, una niña, unas niñas. En esta presentación vamos a estar hablando acerca de este tipo de artículo, de los definidos. Muy bien, en esta presentación vamos a hablar del artículo indefinido, de, y en nuestro próximo video estaremos estudiando los artículos indefinidos. Iniciamos con la pregunta, ¿cómo se pronuncia de? El artículo de, el artículo de, en inglés tiene dos pronunciaciones, de o di. Bien, pronunciamos de cuando la palabra que sigue empieza con un sonido de consonante. Y pronunciamos di cuando la palabra que sigue empieza con un sonido de vocal. Veamos algunos ejemplos, de, the police. Vemos que después de el artículo de, viene una consonante, la p, entonces la pronunciación va a ser de. Lo mismo sucede en los siguientes ejemplos, the show, the government, the panther. Ahora tenemos el sonido de, cuando yo digo, the ant. Después de este artículo viene un sustantivo que es un animal, hormiga, empieza con vocal, ant. El sonido de, el sonido va a ser the ant, the alien, the alien, the open door, the open door, the end, the end. El artículo definido de, se emplea delante de sustantivos para especificar la persona, el animal o cosa de la que estamos hablando. Puede acompañar al nombre en singular o en plural. También se utiliza con sustantivos que ya se han mencionado. Veamos más ejemplos. Yo digo, the boy, the boy, the book, the book, the boys, the boys, the books, the books. The girl, the girl, the girl, the table, the table. The girls, the girls, the girls, the tables, the tables. The moon is beautiful. La luna es hermosa. Solo existe o hay una luna. Ella vive en mi casa. La casa es cómoda. Veamos algunas reglas para el uso del artículo definido de. Primero, el artículo definido de, también se usa, al referirse a una familia por su apellido. Cuando yo hablo de, the foxes. Como en español decimos, los Martínez, los López, los Ramírez. Bueno, en inglés también podemos decir, the foxes, the jacksons, the robinsons, the smiths, the browns, the obamas. Dos, el artículo definido de, también se usa para referirnos a los mares. Ejemplos, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean. Los ríos, por ejemplo, the Nile o the Yellow River. Las montañas, ejemplos, the Appalachian Mountains o the Rocky Mountains. Tres, también utilizamos el artículo de a la hora de nombrar un determinado instrumento musical. Por ejemplo, the Flute, the Piano, the Guitar. Cuatro, cuando se habla de los deportes, no se usa el artículo definido de, como lo hacemos en español. Decimos, Baseball, Soccer, Volleyball. Cinco, no usamos el artículo definido de, cuando hablamos de algo en general. Por ejemplo, I like ice cream. German is difficult. Seis, no usamos el artículo definido de, cuando nos referimos a la televisión, horas de comida, días, meses, estaciones, años y hora. Por ejemplo, Veamos algunos ejemplos con el artículo de. Ok, 1, I play the violin. 2, My cousin plays the piano. 3, The dog is walking along the wall. 4, Peter has the flu. 5, Where is the art museum? 6, The elephant is not a solitary animal. 7, The earth is called the blue planet. 8, They will go to the cinema. Regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta. Comparte esta información con tus amigos. Activa la campanita de notificaciones. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Me encantaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos. Mi nombre es Raúl Jómez León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muy bien, hemos llegado al final de la clase número 62 de Definite Articles, los artículos definidos. Quiero agradecer el privilegio de tu tiempo y espero verte en la clase número 63, donde estaremos hablando de los artículos indefinidos. Una clase muy importante de uso cotidiano en inglés. Hasta la vista, amigos.